Más guapa que nunca. Jessica Bueno luce así de espectacular ante nuestras cámaras. La modelo sevillana le pone al mal tiempo buena cara o por lo menos lo intenta tras su ruptura con Kiko Rivera. Jessy, ahora que está poniendo todo su empeño en dar lo mejor de sí misma en su trabajo sobre las pasarelas, afirma que tiene que cuidarse muchísimo si quiere llegar alto. Llevo unos 27 o 28 kilos adelgazados ya. En el embarazo es que cogí 30 kilos. A ver, 30 kilos que en realidad por líquidos y eso, que los primeros 13 kilos los perdí rapidísimo solo. Y realmente con dieta a dieta, pues el resto, hasta llegar a lo que pesa ahora. Pero intento comer sano, privarme de comidas grasas, de eso, de fritos, de los pasteles y ya está. Tras hacerse pública la ruptura con el padre de su hijo, Jessica Bueno ha intentado mantenerse alejada de los medios de comunicación. Ahora por fin nos aclara el porqué de esa repentina decisión cuando pensábamos que esta pareja había comenzado a entenderse. Teníamos diferentes formas de pensar y diferentes formas de ver la vida, de llevar un futuro, de llevar una casa, de llevar una familia. Y al final, pues eso, al no encajar en esos pensamientos, chocábamos. Soy una persona romántica que creo muchísimo en el amor. Entonces, para mí, cuando dos personas verdaderamente están enamoradas y se quieren de verdad y luchan porque ese amor no se pierda, al final van a continuar unidas. Pero cuando esas dos personas no están hechas para estar juntas, se rompen. Por eso ahora intento pensar en positivo y en que sé que él no era el hombre de mi vida y que llegará. Bien es cierto que el trabajo de DJ y de Kiko y sus salidas nocturnas han deteriorado mucho esta relación. Lo que pasa es que hay momentos en los que estás fuera y momentos en los que estás en casa. Y cuando estás en casa, pues hay que estar en casa. Es que es una persona muy independiente. Y como ya te he dicho, tampoco quiero juzgarle ni decir nada. Porque también es el padre de mi hijo y sería incapaz de hablar mal del padre de mi hijo. Yo, ante todo, siempre voy a luchar porque nos llevemos lo mejor posible. Por eso yo intento mantenerme al margen de todo lo que pueda salir en televisión, lo que pueda pasar con su vida. Porque lo único que me importa es que él cumpla como padre y que esté ahí como... Ya pareja no somos, entonces puede hacer con su vida lo que quiera. Pero mientras él esté ahí como padre, para mí será perfecto. Él intenta estar con su bebé porque lo que pasa es que, claro, él tiene un trabajo muy difícil que viaja muchísimo. Pero cuando puede él estar al 100% con su bebé. Es duro. Y no se puede borrar una persona de la noche a la mañana. Pero estoy en una situación que intento pensar en mí, intento pensar en positivo, como ya te he dicho antes, en mi trabajo, que ahora mismo mi prioridad es esa. Después de mi hijo, evidentemente. Que él también me ayuda a mantener la mente ocupada con él y a no pensar y a no hundirme. Entonces, claro, intento buscar mi felicidad. Y es eso, pensar en positivo, día tras día, intentar ser mejor persona cada día y dar todo de mí. Parece que Kiko Rivera ha pasado a la historia. O por lo menos intenta día a día rehacer su vida lejos de una persona que tal vez no estaba hecha para ella.